Música Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo que redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fer maldonado número 15. Bueno, pues la aprobación de las reformas estructurales el año pasado parecen comenzar a ofrecer sus primeros frutos en el terreno de la macroeconomía. La calificadora Moody's elevó la nota de México con perspectiva estable a partir de una premisa. Las modificaciones hechas por el Congreso ofrecerán una mejoría en el país. En un hecho sin precedente, la agencia calificadora Moody's mejoró la nota soberana de nuestro país y la ubicó en el rango de las naciones A, es decir, las que tienen mejor perfil crediticio. Se otorga en virtud de la capacidad de los gobiernos de enfrentar sus obligaciones de pago de la deuda que contratan en mercados internacionales y representa un respaldo importante para el programa reformista de la administración actual. La importancia de la nueva nota soberana radica en que a partir de ahora México está un escalón más arriba y se vuelve comparable con naciones económicamente más estables como Chile, Polonia o Malasia y deja atrás un importante bloque de países emergentes como Brasil, Turquía o Sudáfrica. Comienza a darse el desmarque de nuestro país de países en desarrollo que han sido más golpeados por la reciente minicrisis de inicio de año. La llegada al famoso Club de las A promete una revitalización de la economía azteca a través de la recuperación de la confianza de lo sobre el futuro de las llamadas reformas estructurales aprobadas en el legislativo el año pasado, especialmente la energética. Varias corredurías ya se pronunciaron y confían en que este movimiento atraiga más inversión y revierta el mal desempeño que arrastran durante las últimas semanas la bolsa, el tipo de cambio y los mercados de renta fija. Para Efecto Financiero, Leonardo Torija Cervantes. Jorge González es consultor, profesor universitario y conferencista. Ha accedido a hablar para Efecto Financiero sobre la decisión de la calificadora Moody's de elevar el ranking de México y su impacto en la economía. Jorge, muy buenas noches, es un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué significa esta mejora de calificación que le dio el pasado miércoles Moody's a nuestro país? Bueno, me parece que es una noticia extraordinaria, Fernando. Sobre todo porque tiene un impacto muy conciso, que es la disminución del riesgo país. Para nuestro auditorio lo que esto significa es que los costos de financiamiento de deuda externa que tiene nuestro país se ven mejorados en su calidad crediticia, es decir, disminuidos. Para entender esto, lo que quiere decir es que hay mayor solvencia y capacidad de pago del país. Hace un año, por ejemplo, México pagaba un diferencial contra el bono del Tesoro de los Estados Unidos de 108 puntos básicos. Es decir, si había una tasa de 1.34 que pagaba el bono del Tesoro, México pagaba 2.42%. Ahora, si vemos desde el pasado jueves cuando se hizo el anuncio de Moody's, esa diferencia es sólo de 20 puntos básicos. Es decir, esa mejora en los costos de deuda externa es el impacto inmediato. Eso tiene consecuencias muy importantes para nosotros, ciudadanos comunes, para los corporativos, en fin, para todos los agentes financieros. Porque toda la gente que tenga deuda de alguna manera la verá mejorada porque la referencia del país mejoró. Pensamos que los corporativos bajarán sus spreads financieros también contra los bonos del Tesoro, sobre todo aquellos que tengan una buena calidad crediticia y estén muy relacionados con el soberano. Un corporativo que paga menos por su costo de deuda, generalmente puede traducir ese beneficio al precio de sus bienes finales al consumidor. Y el ciudadano común, la mayoría de todos tenemos algo de deuda, algo pagamos, tenemos relaciones con los bancos. Si el banco puede financiarse a mejores tasas, muy probablemente también pueda traducir ese beneficio al consumidor final. También el impacto lo vemos en la inversión en cartera y en la inversión extranjera directa. Cuando hay más certidumbre y capacidad de pago, los bonos mexicanos se vuelven elegibles a los mejores portafolios. Eso quiere decir que en sí mismo se va a generar un efecto de demanda de la deuda mexicana que hace bajar sus costos. En inversión extranjera directa es una historia similar. La certidumbre de que México es un país con solvencia y las reformas que llevaron a este tipo de mejoras de calificación, lo que hacen es que haya mayor inversión extranjera directa. Entonces nuestras cuentas externas mejorarán, Fernando. Finalmente yo veo un efecto en el mercado cambiario. En el momento que tenemos estos flujos de inversión en cartera y flujos de inversión extranjera directa, podemos esperar una apreciación en el tipo de cambio. En aproximadamente unas 20 figuras que ya venía descontando. Nosotros estimamos que de no haber turbulencias externas y mantenerse esta tendencia, el tipo de cambio pudiera bajar de los 13 pesos por dólar. Jorge González, gracias por tu análisis en efecto financiero. Muy buenas noches. El proceso de cambios en México parece conducir a caminos insospechados. Apenas a mediados de la semana, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para impulsar el ferrocarril como un medio de transporte competitivo, eficiente y más barato, como sucedió en el porfiriato, un asunto que encendió la discusión en la Cámara de Diputados. También se considera que estas modificaciones al dictamen se estimule la construcción y conservación y mantenimiento de las vías férreas por parte de las empresas concesionarias para incrementar la propia red ferroviaria e incentivar su crecimiento de tal forma que ya no sea posible concebir una nación subdesarrollada en sus niveles de transporte. No compartimos el paradigma de que la competencia por sí beneficia al consumidor y le da mejores precios para sus productos que adquieren cuando estas empresas no se pagan ni lo justo a los trabajadores ni la capacidad de consumo ha bajado y su fortaleza tampoco ha crecido internamente. Por estas consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido de Trabajo votará en contra del dictamen. Nos parece que este dictamen contiene cosas que pudiéramos discutir y pudiéramos perfeccionar. No nos gusta la prisa, no nos gusta el destino, no nos gusta la etiqueta porque las leyes tienen que tener el carácter impersonal. Es tiempo de ir a la pausa, les recuerdo que hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba ferma al donado número 15 transmitimos desde la red de acción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país.